Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de cómo hacer que un gato vomite, tutorial y recomendaciones paso a paso. Si deseas ampliar el tema y conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. ¿Qué es el gato? Te ayudaremos a saber qué hacer y cómo crear el vómito inducido. Así que te invitamos a ver el video hasta el final. Además, suscríbete al canal, lo cual es totalmente gratis. ¿En qué situaciones debemos hacer que nuestro gato vomite? Debes inducir al vómito solamente en situaciones donde su vida corra peligro y necesites que el gato expulse aquello que se haya comido. Además, debes contactar al especialista para que lo chequee inmediatamente. Te recordamos que debes ser precavido con las plantas, insecticidas u otros elementos tóxicos para los mininos. Además, ten en cuenta lo siguiente. Comió algo peligroso. Tiene comportamientos extraños. Y allí tienes que tener en cuenta que debes observar si el gato tiene dificultad para respirar, diarrea o quizás tenga una tos excesiva. O también está estornudando continuamente y sus pupilas se mantienen dilatadas. Estos son indicios de que algo no anda bien. Pero, ¿cuáles son los casos en los que no es necesario provocar el vómito en nuestro gato? Para esto, debes tomar en cuenta algunas cosas que te las vamos a contar a continuación. Cuando el felino tomó o comió cualquier tipo de medicamento o fármaco, debes llevarlo de inmediato al veterinario. No le induzcas el vómito. Cuando tu mascota esté convulsionando, olvida en provocarle el vómito. Tampoco debes inducir el vómito en el gato si se trata de un cachorro, que tiene apenas unos meses de vida. O cuando haya ingerido cualquier producto químico corrosivo, llévalo al médico. Él sabrá qué hacer de inmediato. Si el gato se ha comido algo punzante, aguja, alfileres, cuchillas u otras, no le provoques el vómito. Estos son solo algunos ejemplos, pero en el blog puedes encontrar otros más. ¿De qué forma puedo hacer que mi gato vomite inmediatamente? Para esto, puedes hacer lo siguiente. Número 1. Con agua oxigenada. Debes asegurarte de que el agua oxigenada que tienes en casa sea del 3%, debido a que estamos hablando de que el gato ha consumido una sustancia tóxica. Y esta puede ayudar a que el gato vomite sin ningún problema. Auxíliate de la sal. La sal llega a ser una buena herramienta para inducir el vómito. Y te recomendamos, antes de usar la sal, hablar con el médico veterinario por teléfono. Ya para concluir, ¿qué puedo hacer si no logro producir el vómito a mi gato? Llegado a este punto, te hablaremos de algunos métodos que se emplean en situaciones donde los gatos no son capaces de vomitar aquello que han ingerido. Y pueden probar con carbón activo, enema, laxantes, todo bajo el control del médico veterinario. Ya que de esta manera podrás ayudar a tu menino en esta situación. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber cómo hacer que un gato vomite. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.